Dices que de mi ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam 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 Piensa si yo me quede tranquila y los tengo haciendo fila Mientras que tu intentas dar pam 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 Mi cama suena y suena Vum pam vum pam pam 1,2,pum pum 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 1,2,pum pum 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 Dame esa boquita pa' morder Ya te tengo arrecha y yo como una flecha Siempre que te toco te prendes como una mecha Yo no se porque tu tienes la mejor cosecha Baby dime cuando solamente por la fecha Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea mami tu escoge el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la puerta No es tu cumpleaños pero eso no importa Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá